¿Qué es la página web de la Corte Electoral? Entonces entran ahí y ahí van a poder elegir el departamento, la hora, el día y la hora que les conviene, y lo que sí tiene que fijarse es que pongan bien el correo electrónico, pues ahí es donde les va a llegar la confirmar la reserva. Luego lo que tienen que hacer, después de haber elegido el día y la hora, es tramitar su partida de nacimiento, depende del departamento donde hayan nacido, en Tacuarembó, por ejemplo, en todos lados, la partida de nacimiento para creencia circa es gratuita. Con la partida de nacimiento original y la cédula concurren a la oficina el día que han elegido, a la hora que han elegido, y van a ser atendidos, y el trámite es gratuito. Correcto. ¿Tienen pensado visitar las localidades, Paso de los Toros y otras del departamento? Bueno, la Junta Electoral de Tacuarembó está gestionando ante la Corte Electoral. Nosotros ya deberíamos haber comenzado con el plan inscripcional ese de las mesas móviles, pero por el tema de la pandemia se suspendió, obviamente. Claro. Se está tratando de gestionar. Yo lo veo medio difícil por el tema de que nosotros tenemos un calendario de elecciones muy apretados, de elecciones que quedarán para atrás. Porque, como tú debes de saber, el 29 tenemos las elecciones universitarias, después tenemos el 20 de octubre la de cajas profesionales, luego está la de los consejeros de ANEP, CODISEN y Consejo de Formación el 30 de octubre, y después tenemos la elección de BPS, que es prácticamente una elección nacional, que es el 28 de noviembre, donde votan activos, pasivos y empresas contribuyentes. Correcto. Entonces, digo, no sé si la Corte va a aprobar o no, digo, la gestión se está haciendo, para ver si al menos podemos ir en septiembre y en octubre. Ya en septiembre la veo difícil porque no lo han aprobado aún. No sé. Realmente no es algo que estapa a lo que nosotros podemos. Nosotros ya hemos propuesto. Correcto. Pero de ahí a que la Corte del visto bueno es diferente. Bien. Por último, Susana, sí, claro. Por último, para la elección del BPS, por ejemplo, que es la que mueve prácticamente al país ese día, ¿se vota con credencial también o con la cédula? Sí, sí, sí. No, los que votan con credencial, obviamente. Pero, digo, dentro del padrón están los extranjeros, que no tienen la ciudadanía, pero sí contribuyen al BPS, y esos están por cédula. Ah, bien, bien, bien. Entonces, estos están separados dentro de cada padrón por cédula de identidad. Pero, digo, eso es una particularidad de, no de muchas personas, pero se da en todos los lugares, se da que hay gente en ese. Y son prendidos en eso. Bien. ¿Ya está estipulado? ¿Ya, digamos, cuántas mesas van a haber en el departamento? No, 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 no. Es en noviembre. Es claro. Nosotros, en octubre ya remitimos el plan, el plan circuital, porque, digo, todo tiene plazo. En ese momento, las oficinas públicas tienen, están remitiendo a la Corte Electoral las nóminas de funcionarios públicos. Digo, toda la logística, toda la planificación lleva un orden. Bueno, 60 días antes debemos remitir el plan circuital. Es en noviembre, o sea que está, en octubre, en septiembre, fines de septiembre, ya lo estaremos remitiendo a la Corte. La Corte lo estudia y ahí es donde lo aprueba y luego sale publicado para que el público, la ciudadanía en general, tenga conocimiento. Perfecto. Pero sí que la gente anote ese día, porque es una elección obligatoria que conlleva multas y que votan los activos, o sea, todos los trabajadores que aportamos al BPS, todos los pasivos que cobran algún tipo de facilidad por el BPS y las empresas contribuyentes.